¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Gracias a usted por conversar con nosotros. La primera apreciación, estos controles que implementa Paula Español y demás, a su juicio, ¿son correctos? Mire, yo recree la Secretaría de Comercio que había disuelto Cavallo. Cavallo la disuelve allá en el 95, en el gobierno de Menes. Que sabe que Cavallo fue ministro de Economía de un gobierno de corte neoliberal y también fue ministro de Economía de un gobierno de corte socialdemócrata. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la misma persona, con sus mismos ideas, está en dos gobiernos distintos y en una área tan importante como Economía, uno llega a la conclusión correcta de que un gobierno neoliberal y un gobierno socialdemócrata son lo mismo desde el punto de vista económico. Esto no es una conclusión menor, ¿eh? Una conclusión muy importante. Si es que va a leer era. Por eso pongo el ejemplo de Cavallo. Mire, no es que Cavallo cambió su manera de pensar cuando el presidente era Menem o cuando el presidente era de la rueda de Chacho Álvarez que lo fue a buscar a su casa. Sí. Evidentemente pensaba lo mismo. Ahora, casualmente, el actual presidente, si bien inicia su carrera como funcionario público con Alfonsín, un gobierno socialdemócrata, alcanza una primera plenitud con Cavallo. El trabajo en el equipo de Cavallo. ¿Quién? Alberto Fernández. ¿Y cómo lo definiría entonces a este gobierno? ¿De corte qué? Socialdemócrata. Como el presidente se definió. No es que yo lo defino. Fontevecchia. Uno se puede definir de una forma y no serlo, ¿no? Bueno, estamos dentro de la normalidad y dentro de cierto esquema alejado de las enfermedades mentales. Obviamente que uno puede ser un psicópata. Sí. Decir que es una cosa y está hablando dentro de la normalidad. O sea, eso ya me excede a lo que uno puede razonablemente opinar. O sea, cuando uno dice en un reportaje cálido, sencillo, tranquilo, relajado, dígame, Alberto Fernández, yo lo puedo definir a usted como un socialdemócrata. La pregunta de Fontevecchia y el presidente contesta, los peronistas me van a odiar por lo que voy a contestar. Pero sí, soy socialdemócrata. Bueno, ahora, si usted me dice, no, pero el presidente es un mentiroso, dice una cosa... No, 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 no. Usted lo odió como peronista, con esa definición. Perdón. ¿Usted como peronista odió esa definición? No, para mí esa es la definición que caracteriza a Alberto Fernández. Yo lo conozco hace 30 años, siempre fue un socialdemócrata. Hecho y derecho. Está formado como socialdemócrata. Piensa como socialdemócrata y actúa como socialdemócrata. Más, yo soy el que digo, en vez de copiar un gobierno exitoso, como el último peronista, copiar de Alfonsín, que fracasó en términos económicos. Por lo tanto, va a terminar como Alfonsín. Eh, Beguín Moreno, ¿cómo le barró lo Pedro? Te lo saluda. Perdón, perdón. Ahora vamos al tema de los precios. Imposible que lo resuelva, porque lo tiene absolutamente mal enfocado. Absolutamente mal enfocado. Le pasa lo mismo que le pasó al fósil. Y entonces es imposible que lo haga. ¿Por qué? Porque en realidad, para resolver el tema de los precios, tiene que haber un continente que permita su resolución, que es los equilibrios macroeconómicos. Que sí generó el peronismo en el gobierno de Gualde, de Kirchner, y sobre todo en el primer gobierno de Kirchner. Superávit fiscal, básicamente. ¿Perdón? Superávit fiscal. Superávit fiscal primario, para que te sobren los pesos necesarios para honrar los compromisos de la deuda, en esto estamos hablando de los intereses, y le tenés que vender al mundo más de lo que compras, para que te sobren los dólares, que después, cambiados por esos pesos, le sobran al Estado, honrar los compromisos. Porque en realidad los compromisos externos no son en dólares, no son en pesos, son en dólares, y el Estado recauda en pesos. Y entonces, ¿cómo hace? ¿De dónde saca los dólares el Estado para honrar los compromisos de su deuda? O sea, vos no te olvides que tuvimos gobernantes que se les ocurre tomar deuda cuando facturan en pesos. O sea, si vos tenías un cliente ahora, suponete que fueras contadora. Sí. Y vos decís, mira, ¿en qué facturás vos en pesos? ¿Qué recaudas en pesos? Y te vas en deuda en dólares. ¿No te violenta el sentido común? Bueno, eso hizo Macri. Un Estado, el argentino, que recauda en pesos, el tipo, con todo respeto, lo endeudó en dólares. ¡Violenta el sentido común! Es lo que vos le dirías a cualquier empresario, mire, si usted factura en dólares... Sí, sí, la Nación también se endeuda en dólares, ¿no? Y recauda en pesos. ¿Quién? La Nación, el Gobierno Nacional también toma deuda en dólares. ¿Qué estoy hablando del Estado? Yo le estoy hablando, perdón, porque ya no fui claro. Cuando hablaba del tipo, hablaba de Macri. Macri es un muchacho que endeudó al Estado argentino. Cuando factura en pesos, porque recauda en pesos, con una analogía con un empresario, lo endeudó en dólares. Sí, yo lo llevaba a las provincias, porque este gobierno cuestiona a las provincias, de hecho, les ha dicho, no se pueden endeudar más en dólares los gobernadores porque recaudan en pesos. Eh, bueno, imagínate vos que hasta podría yo estar de acuerdo si la previa empieza por casa. Claro, ese es el punto. Pero está por casa, claro, porque no hay contagio más intenso que el del ejemplo. Ahora, resulta que tenés el Estado Nacional, recaudó en pesos, y Macri alegremente lo endeudó en dólares. Perfecto, ahora tenemos que bailar con esa. Ahora, seguir recaudando el peso. Por lo tanto, los pesos no te lo aceptan, ni el Fondo Monetario, ni ninguna credo de extranjero. ¿Cómo aceptes? Tenemos que cambiar esos pesos por dólares. Y no te saca dólares el Estado Nacional, si no lo genera. Obviamente, solamente lo puede recaudar del superávit comercial. ¿Está bien? Entonces, en ese punto, ¿usted hay cuestiones que hace control de exportaciones? Porque usted las impuso también, ¿no? Usted sabe que eso, yo le diría que tendría que encontrármelo, si yo lo puse, ¿eh? Yo, hay muchas cosas. Yo fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Sí, siete años. Y empezó la... Seis años y medio. Caballo disolvió la Secretaría de Comercio. Alberto Fernández estaba en contra de la recreación de la Secretaría de Comercio. Él era jefe del ambiente de Kirchner. Y Kirchner le dijo, mirá, pibe, terminalo, vamos a hacer la Secretaría de Comercio. El episodio de la carne cuando nos empezamos a comer las vacas madres fue en su gestión. Mire, ¿sabe que cuando yo llegué las exportaciones estaban cerradas y yo las abrí? Ahora, yo le digo esto y usted me dice, no, pero... Yo le digo, mire, esta es la verdad histórica. Por eso a veces solamente encontramos la verdad con el tiempo. Solamente encontramos la verdad con el tiempo. Moreno, me quedo con una definición política que dio en el arranque de la nota. Discúlpeme, a la señora termino un segundo. Esto que le estoy diciendo yo, aparte de ser la verdad histórica, está documentada por las resoluciones que firmé en tiempo y forma y es solamente armar la línea de tiempo de una cronología de cuando se armó la Secretaría de Comercio y temporal. Yo asumo las Pascuas del 2006 que recreo la Secretaría de Comercio y en esas Pascuas la exportación de carne estaba cerrada. Si uno día después, que yo asumo, se abren las exportaciones de carne y nunca más se cerraron. Salvo en el conflicto de la 125 que eso es desabastecimiento. Ahí no hubo cerración de exportaciones. Ahí lo que hubo es desabastecimiento. No circulaba la mercadería. Entonces, a ver, como principio general, estamos tratando de desentrañar el matete que tiene la Argentina en cuanto a precios en alza con cepo cambiario, tarifa pisada y en un año electoral. Entonces, la política de cerrar las exportaciones que Paula Español ha amenazado con implementar, usted dice, no funciona. Hay que buscar los dólares ahí. Sí, desde ya que no. Nosotros no lo hicimos. Escúcheme, el récord de exportaciones es en mi gestión. Nunca más ninguna gestión después de Moreno superó el récord de exportaciones en la gestión Moreno. En la gestión, Cristina Kirchner también, ¿no? Sí, pisaban las impo también, ¿no? No, eso después. La mayor cantidad de importaciones y de exportaciones se dio con Moreno. Mire, pisadas o no, el récord de exportaciones y de importaciones lo tiene Moreno. Es feo hablar al estilo hombre. Sí. No soy maradona para hablar en tercera. Pero, dígame... Está más calmo, ¿no? Sí. ¿Quién? ¿Usted? No, se nos fue, pobrecito. Se nos fue. No. Escúcheme, esta es la verdad histórica. El récord de exportaciones es con Moreno. Y el récord de importaciones también. Y entonces, ¿cómo seguimos ahora? Por eso, la verdad histórica a veces es necesario que se imponga con el tiempo. Y el tiempo pasó y bueno, ya está. No importa. Lo que importa es la verdad. Que nos hará libre a todos. Usted no va a encontrar mayores exportaciones, lamentablemente, de que en mi gestión. Pero tampoco mayores importaciones. Y entonces, ¿cómo seguimos ahora? Usted imagínese que estamos cambiando. Yo no digo que es culpa suya, pero estamos cambiando lo que aparentemente sería el conocimiento. No, pero si este tipo no dejaba... ¿Cómo? Pero si fue la mayor importación que hubo en la Argentina. No, pero este tipo... ¿Cómo? Si fue la mayor exportación. Bueno, me iba a hacer una pregunta... Sí, acá estoy pobre, hace 10 minutos que estoy intentando meter la cuchara. ¿Cómo le va, Moreno? No. Bien, también. Parás la ansiedad. Te vas parando la ansiedad. No te hace mal. Lo escuchaba en el arranque hablando de... A ver, la atribución socialdemócrata de Alberto Fernández, que él mismo lo ha reconocido, pero ligando la política económica con el neoliberalismo. Y muy contrariamente a lo que infieren muchos analistas políticos, usted entiende entonces que las facultades totales del gobierno las tiene Alberto Fernández. O sea, que no gobierna Cristina, sino Alberto. El poder ejecutivo es una y personal. El día que Cristina lo eligió, porque todo lo que yo digo está... resiste los archivos. El día que Cristina eligió, me invitó un canal de televisión crónica. Tuve como dos, tres horas ahí en el piso. Y yo dije, Cristina eligió al peor. No dije, me parece que el muchacho. Dije, eligió al peor. Y se lo ratifico ahora. Cristina eligió al peor. Alberto Fernández no está apto para gobernar. Ahora, dije a su vez. El que piense que es un títere Alberto Fernández se va a equivocar. Le encanta tomar decisiones. El problema es que toma las decisiones y todas las que toma son malas. Y entonces yo le digo ahora, dígame una buena decisión de Alberto Fernández. Ahora, si usted lo que me quiere decir es que no, pero esas decisiones no son de Alberto son de Cristina. Bueno, ¿qué es la conclusión que sacamos? Que Alberto si lo dejara sería bueno, como dicen los radicales siempre de ellos mismos. No, lo que pasa es que a Alfonsín no lo dejaron. Lo que pasa es que a Ilías no lo dejaron. Lo que pasa es que a este no lo dejaron. Bueno, qué sé yo. Si es la misma excusa de los radicales, ¿qué le voy a decir yo? Entonces, no es ni Cristina ni Kicillof los que tienen ascendencia sobre Alberto Fernández. Es él. No, pero pueden tener ascendencia. Las decisiones son del presidente que es el que tiene... Sí, sí, firma. ¿A qué conclusión llegaríamos? ¿Que Alberto es bueno y Kicillof y Cristina son malos? Bueno, está bien. Se la acepto, no tengo ningún inconveniente. Digo, yo estoy evaluando la gestión de Alberto Fernández porque es el presidente y lo conozco. Ahora, ustedes le quieren llegar a la conclusión que la mala es Cristina y Kicillof y que si lo dejaran gobernar a Alberto estaría... No, 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 no es esa la conclusión, no. No lo sabemos. No lo sabemos, pero... ¿Cuál sería la conclusión de que las decisiones son de Cristina y de Kicillof y no de Alberto con respecto al diagnóstico que estamos haciendo? No, no, no es que... Es contrafáctico eso, no lo sabemos. Uno suponemos, uno supone... Tiene sentido. Entonces la pregunta no tenía sentido. No, uno supone que es funcional los intereses de Cristina. ¿Que gobierna a Cristina? Bueno, tiene importancia. Bueno, pero está el Ministro de Economía, Moreno, está el Ministro de Economía negociando con el FMI en Europa y en los Estados Unidos y acá la vicepresidenta dice que no se le va a pagar la deuda. O sea, hay un doble comando o hay una puja muy fuerte dentro del gobierno. Mire, se lo vuelvo a decir. ¿Usted qué... ¿Cuál sería la conclusión? ¿Que Alberto sería bueno si lo dejamos? Yo digo que no sirve, que no es tanto... Usted dice que sería peor si lo dejáramos que decida él. Esto es un desastre. Yo digo que es Alberto. Usted me dice que es Cristina y que se lo... Bueno, perfecto. Después me dice que es contrapático, que no se puede saber, que hay un doble comando. Bueno, no importa. La conclusión es que esto es un desastre. Sea Alberto, sea Cristina Alberto o sea Alberto Cristina y que se lo... Es un desastre. Lo que yo le digo, si quieren se estén... Vamos a ver si se llega a esa situación. Que si Alberto, supongamos, queda solo porque pasa H, B y C y ya no tiene ninguna influencia Cristina y Kicillof, sería el mismo desastre. Se lo digo porque lo conozco. No es que esto es pobre Alberto, no lo dejan gobernar, es un tipo brillante. Todo el... Vos no sabés lo inteligente que es Alberto. Es un genio. Pero no lo dejan. Perfecto. Déjenlo y van a ver que es un desastre. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si no parecería ser que Cristina... A los cuales no defiendo porque son responsables de esto. Que Cristina y Kicillof son los que le impiden a Alberto expandir su política brillante. Y yo le digo que Alberto es inepto para gobernar. Me llama a mí y me pide mi opinión. Le digo, no sirve como presidente. No, no. Y lo más importante que usted dijo no funciona nada si no hay superávit fiscal y superávit comercial. Lo más importante que le digo es no va a tener solución. Humildemente, digo, lo más importante. Habrá otras cosas que dice nuestro entrevistado mucho más importantes. En esta conversación le digo, lo más importante es no hay continente para que resuelvan el tema inflacionario porque a diferencia de lo que hizo el último gobierno peronista no manejan la macroeconomía con superávit fiscal primario ni superávit de externo. Teniendo esas dos condiciones en el margen algo puede hacer el secretario de Comercio que fue lo que hice yo. Pero porque el continente era el adecuado. Cuando hablo del continente hablo del espacio donde hacemos la política no hay continente hispanoamericano. Ahora, con un continente equivocado, con una macroeconomía equivocada, el secretario de Comercio ni que fuera Mandrake lo solucionó. Moreno, la próxima no tenemos tres horas como cuando estuvo en televisión, pero bueno, en otro capítulo seguimos conversando. Estamos repasados de tiempo. Gracias por dialogar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias por permitirnos hablar y esto, y mire, estos debates que tenemos nos hacen bien, porque también nos hacen bien. Totalmente, así debiera haber sido, ¿no? No, a punta de pistola. No, nunca fue, porque si no en los cuatro años de Macri, en los cuatro años de Macri, hubiese habido alguna denuncia judicial. Vos no te olvides que eso fue un invento de Berrisky. Eso de punta de pistola, cuando termina la denuncia. Pero hay gente que dice que estuvo con usted y la vio. ¿Quién? Bueno, hemos tenido empresarios que nos han contado eso. Decirle que haga la denuncia policial. Y no la hace, es que te miente, acompañalo vos a hacer la denuncia. Bueno. Decide vos ahora, llámase, vos lo viste, vamos a hacer la denuncia junta. Sí. Y si no, te está mintiendo. Ahora, lo que no es rato es primero decirme que ya no tenemos tiempo y por lo tanto, y terminar con esa frase. Lo hubiésemos dicho al principio y desarrollábamos. Por ejemplo, si Berrisky, a vos te merece confianza en sus notas. No. O es mentiroso. Si Berrisky es un mentiroso, no te olvides que hay una sola nota y es la de Berrisky. Del año 2006. No en mi actuación como comercio, en mi actuación como secretario de comunicaciones. Pero nos quedamos sin tiempo. Bueno, pero lo seguimos en otra oportunidad. Claro, pero ahora dame la derecha que vos la última que tires es esta. Bueno, pero pudo responderme. Ya me quedó claro que si alguien vio la pistola tiene que ir a denunciarlo. No, pero yo no. Y a su vez le decís a tu amigo y ahora, yo te pido, por favor. Ahora, lo llamás, bueno, cuando tengas tiempo y decís, vamos a hacer la denuncia. Si no hace la denuncia, entonces vos decís, mire, yo ya avisé a mi amigo, no hace la denuncia. Moreno tenía razón. Y si hace la denuncia, nos vemos en tribunales. Bueno, hasta la próxima. Ahí está. Gracias. Dale, después me llamás y me contás qué dijo tu amigo. Le llamo y le digo. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la República Argentina. Los que quieran la doctrina del Perón que se suba al Perón. ¡Esto nos cambia de tierra y se baja la madera de lindas de Perón! Gracias por ver el video.